¡El sonido! ¡Feliz aniversario! ¡Sonido! ¡Blue Star! ¡Marcando el timbal! ¡El puño y negre! ¡Juan José Guadalquivaro! ¡Cena! 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 ¡Corran! ¡Cena! ¿Y quién te ha dicho que te alejes de mi brazo? ¿Y quién te ha dicho que te alejes? ¡Va la mujer porque te fuiste! Me dicen que estás llorando por mi cariño Del lobo amor que no tuvimos en corto tiempo Culpable has sido tú por no quererme Y hoy lamentas el error que cometiste Culpable has sido tú por no quererme Y hoy lamentas el error que cometiste Culpable has sido tú por no quererme Cuántas veces yo te he dicho que te amo ¿Quién te ha dicho que te alejes de mi cariño? ¿Quién te ha dicho que te alejes de mi brazo? ¿Quién te ha dicho que te alejes de mi cariño? ¿Quién te ha dicho que te alejes de mi brazo? Me dicen que estás llorando por mi cariño Del lobo amor que nos tuvimos en su otro tiempo Culpable has sido tú por no quererme Y hoy lamentas el error que cometiste Culpable has sido tú por no quererme Y hoy lamentas el error que cometiste Salud para Leslie, la chica de Avenida Libertad Salud para Maximina, para Doris, para Roxy Guadalupe, Chiro Tú estarás llorando por mi Y hoy estaré sufriendo por ti Eso será nuestro martirio Pero ya no habrá remedio Tú estarás llorando por mi Y hoy estaré sufriendo por ti Eso será nuestro martirio Pero ya no habrá remedio De puño y letra Juan José M. Bajero Suena, 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 suena Emociona esa guitarra Para Milagritos y Yolita Ahora está algo así, Yolita Ahora está Milagritos Ahí está la gente Creo que sí, restaurame Yolita Llega Yolita